¡Qué hola mis queridos compis! ¿Cómo están? Yo soy el Chavid y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a... 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 a Legends... a... a... Espérame, ¿cómo chingado se llamaba el puto juego, compadre? Ok, bienvenidos a Transgalactic No sé por qué siempre me pasa lo mismo, cada vez que grabo un maldito gameplay de un nuevo videojuego Siempre se me olvida el estúpido nombre, pero bueno En fin, chicos, bienvenidos a Transgalactic Así es, y pues bueno señores, este juego es un juego totalmente gratis para la plataforma de Playstation 4 Supongo que también han de estar gratis para PC y Xbox, no sé Sería cuestión de buscarlo Pero pues bueno, yo estoy en la plataforma de Playstation 4 Así es de que, pues bueno, si ya está disponible para todas las plataformas Se los estaré poniendo en la miniatura o en el título, no lo sé Pero bueno, lo importante chicos es que es un juego totalmente gratis Y es lo más, lo más parecido a League of Legends, ¿ok? Es lo más parecido a League of Legends, que pues bueno, a ese tipo de videojuegos Que pues bueno, tienes que escoger así un tipo soporte, tipo defensa Y tipo ataque Entonces, pues bueno, la verdad es que he estado echándome Ya sabían lo que son algunas partiditas Y la verdad es que está súper, súper genial Bueno, por lo menos me ha gustado un poquito Tampoco no es un juego que diga Wow, lo voy a poder jugar todo el tiempo Pero pues bueno, la verdad es que está un poco agradable Por lo menos para pasar un buen rato Si es que no tienes para comprar un videojuego nuevo Así es, y pues bueno señores, vamos a ver Estamos aquí en la parte de arriba, ¿vale? Tenemos lo que es el para jugar, los champions O bueno, en este caso los campeones, por así decirlo ¿Vale? Lo que es la tienda y lo que son las estadísticas ¿Vale? Y pues bueno, obviamente aquí podemos crear lo que es un grupo Para invitar a lo que son nuestros amigos Y pues bueno, ya sabían lo que son los ajustes Pues bueno señores, sin más por el momento Vamos a echar una partida para que vean más o menos de qué se trata ¿Vale? Aquí podemos ya sabían ver lo que son los campeones De hecho los podemos comprar con monedas del juego Pero la verdad es que pues bueno Tendrías que estar así como que dedicando muchísimo tiempo Si es que quieres juntar 50 mil monedas Para poder comprar ya sabían un solo campeón Vaya, por así decirlo O ya sabían puedes ir a lo que es la tienda Para comprar lo que son los exclusivos Ya sabían los XP O lo que son estas cosas como ranuritas ¿Vale? Que yo, bueno, yo nada más te dan 25 De hecho te dan 25 nada más iniciar Así de que, pues bueno, ahí como pueden ver Es para poderlos, bueno, subir lo que es la XP Y pues, digo, de alguna manera Pues no sé cómo sea este pedo ¿Vale? Aquí puedes comprarlos Por ejemplo aquí tienes 25 Pero estas cositas verdes Que son como tipo chips Pues la verdad es que no los puedes ocupar Digamos, no los puedes Creo que, bueno, hasta el momento No me he podido ganar ninguno de esos chips Pero hay algo que puedes hacer Y es ganar los retos diarios ¿Ok? Que precisamente son estos ¿Ok? Entonces dice que tenemos que hacer 12 knockouts De los cuales yo llevo 11 ¿Vale? Me falta un knockout Y me estarán dando 8500 monedas Quiero yo creer que nada más es un reto diario Entonces, pues bueno Vamos a cumplir lo que es este reto ¿Vale? Y bueno, tenemos lo que es el modo liga Que es prácticamente el modo ranked Lo que es un quit match Que, pues bueno, es así como un tipo clásico Así nada más una partidita rápida Y para poder practicar ¿Ok? Así es de que, pues bueno Vamos a echarles bien lo que es un quit match Para que vean más o menos de qué se trata Ya que siento que si me meto ya se viene una ranker Me van a superviolar Entonces, bueno De hecho ya me metí a una ranker Y la verdad es que sí Está chido, está chido Pero, pues bueno Igual no está de más poder entrar Lo que es un quit match ¿Vale? Para ver de qué se trata Para que vean que realmente el juego Está muy, muy chido ¿Vale? Seleccionamos ahí Y esperamos a que cargue Para poder entrar en la partidita Y nos puedan mostrar el personaje Que nosotros querramos elegir Así es de que Hacemos el pequeño corte aquí Si es que no se tarda Y nos vemos en un momentito Chicos Pues bueno chicos Ya estamos dentro de lo que es esta partidita Y nos están dando elegir Ya sea bien entre qué puñeco queremos Adoptar ¿Vale? Bueno en este caso elegir Y era lo que les comentaba Que esto es ataque Esto es soporte Esos son soporte Esos son lo que son La defensa ¿Ok? Entonces yo voy a escoger Lo que es este No sé por qué Pero lo voy a escoger ¿Vale? Y del lado derecho Te muestra rápidamente Del lado derecho Te muestra rápidamente Cuáles son las habilidades Obviamente Antes de iniciar Lo que es el juego Y que puedas ir ya sea bien A lo que es una partida Te muestran lo que es un tutorial Para que veas más o menos De qué se trata Y de qué es lo que tienes que hacer En cada uno De los personajes Vaya ya que cada uno De los personajes Tiene un distintas habilidades Ya sea bien Llámese soporte Defensa Ataque Entonces pues bueno Me falta hacer nada más Lo que es un knockout La verdad es que el juego Se me hace un poco entretenido Para poder pasar un buen rato Igual y posteriormente Lo estaríamos subiendo Ya sea bien A Twitch ¿Vale? Lo estaremos subiendo Ya sea bien A lo que es en Twitch Haciendo un directito De este videojuego Que la verdad Siento que estaría súper genial Y bueno Además de que es un juego Totalmente gratis ¿Vale? Así es de que Dice que usemos Lo que son los bots Pero no sé que sean Eso de los bots La verdad es que no los he querido ocupar Porque no me quiero gastar Las moneditas Pues bueno Vale ahí estamos Perfectamente Del lado derecho Tenemos lo que es el mapa Que nosotros somos Las bolitas azules ¿Vale? Y bueno vamos a combatir Contra Bueno 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 Que ya empezamos Bueno 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 Que se arma la remambaramba Que se arma la remambaramba Vale Perfecto Perfecto Vale Acá tenemos este compi El compi Bueno 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 Que el compi Es que este es demasiado pesado De hecho Este compi es demasiado pesado ¿Vale? Hay que tener un poquito de cuidado Veo que hay gente por acá De este lado Creo que me equivoqué En haber elegido a este compi Creo que me he de haber equivocado En haber elegido a este compi Bueno 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 Vale 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 Ahí está El que me faltaba Hemos noqueado Al que me faltaba chicos Hemos noqueado Al que me faltaba Vale perfecto Y pues bueno Veo que este está súper pesadote Pero hay otro que es todavía Aún un poquito más ligero Y los puedes ir comprando Poco a poco Para la gente Que pues bueno Obviamente quiera Que sea más rápido Su mono Puedes irlos comprando Ya sea bien En la tienda Así de que Pues bueno Vale Vale Uno más Vale Noqueado Vale 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 Bueno 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 Parece que hemos acabado Y una de mis habilidades Y una de mis habilidades Creo que es poderme poner Ya sea bien En modo roca eh Creo que una de las habilidades Es poderme poner En modo roca Miren ven Creo que esas habilidades Está muy chida Ponerme Ya sea bien En modo roca Pero Vale vale Acaba 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 Vale Perfecto Otro noqueado Doble knockout Vale Excelente Doble knockout Vale 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 Creo que me voy a ir para acá de este lado Creo que acá tengo un poco de defensa A ver si no me matan en lo que voy por la defensa A ver Vale Perfecto Tengo armadura Supuestamente Tengo armadura Supuestamente No sé la verdad Creo que tenemos que anotar un golazo Ahí No sé Creo que un rollo así tenemos que hacer Tenemos que anotar lo que es un gol No lo sé Bueno Vale Oh parece que me Oh no puedo creerlo Me han echado un poder ahí Me han echado un poder Creo que vamos ganando No lo sé Creo que vamos ganando No lo sé Vale Obviamente si te conviertes en piedra Pues obviamente vas más lento todavía Vale Perfecto Ahí está Hemos noqueado a otro Perfecto Hemos noqueado a otro Veo que acá de este lado La verdad es que no sé qué signifique Esa pelotita azul Sinceramente no sé qué signifique Lo que es esa pelotita azul Pero bueno Supuestamente nosotros somos los azules Vale Perfecto Vale 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 Creo que Uy Me noquearon ahí entre todos Me noquearon entre todos Me han noqueado entre todos Vale Tenemos que esperar a respawnear Vale Perfecto Bueno 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 Creo que no hubiera elegido este compi Ok No sé si hemos ganado O hemos perdido No sé si hemos ganado Hemos Que el equipo rojo ganó Maldita sea Es en serio El equipo rojo ganó Güey No lo puedo creer La verdad es que ni siquiera sabía Qué es lo que tenía que hacer Chicos Bueno Hemos cumplido lo que es el reto diario Perfecto Eso está genial La verdad es que ni siquiera sabía Qué es lo que tenía que hacer Sinceramente No sabía qué chingados Tenía que hacer Pero creo que teníamos que hacer algo Con lo de la pelotita azul No Si mal no me equivoco Creo que teníamos que hacer algo Con lo de la pelotita azul Así de que Pues bueno Vale Dice que el nivel 4 Que he desbloqueado Lo que es el nivel 4 Vale Perfecto Que son monedas Ya tengo 32.750 Vale Vamos a ver Ok Dice Vale Ok Obviamente Quiero yo creer Que ese tipo de leyendas Son los que más o menos Te van prestando Constantemente Para que Bueno Si es que lo quieres comprar Vale Si es que lo quieres comprar Pues lo puedes comprar Vale Entonces Pues bueno Vamos a ver Dice Mira ahí está Comprar opciones Y testear al campeón Vale Perfecto Pues bueno La verdad Sinceramente Sinceramente Es de que A mi El que más me gusta Déjenme ver Si mal no me equivoco Déjenme ver Si está aquí todavía Este es el que más me gusta El brutus Está súper genial Este campeón La verdad Está súper súper genial Lo que es el campeón Así de que Pues bueno Yo digo que nos echemos Otra partidita Vale Yo digo que nos echemos Ya se vean Lo que es otra partidita Ya se vean aquí En quick match A ver que tal Vale Así de que Nos vemos chicos En un momentito más Pues bueno chicos Ya estamos en la partidita Y pues bueno Aquí está Mira precisamente Este es el compi No verdad Este no es el compi Es este del brutus El que me gusta Este compi Es el del brutus Vale Perfecto Si claro Este es el que me agrada Vale Y pues bueno Del lado derecho Ahí como ya les había comentado Tenemos Ya se habían lo que es Sus habilidades Vale Tenemos lo que son las habilidades Y conforme vayamos jugando Vamos a ir desbloqueando Más cositas Para ir mejorando Lo que es el personaje Así de que Pues bueno Dice que El tipo de juego Es Anilacion Anilacion O no se De Greg No se como Chingando se pronuncie Pero bueno No se que es lo que tengamos que hacer Sinceramente Espero que no sea lo de las pelotitas Porque la verdad es que No se que tengamos que hacer Con las malditas pelotitas Así de que Pues bueno Vamos a esperar nada más A que empiece la partidita chicos Vale Perfecto Pues ahí estamos Wow eh Wow eh Vale vale Excelente Ahora si señores Tres Dos Uno Vámonos 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 Vale Vámonos por acá De este lado No podemos agarrar la vida Obviamente no voy a agarrar la vida Porque pues bueno Todavía Ok 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 Bueno 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 Vale Perfecto Toma No que Que dices No we Saque mi super poder We Saque mi super poder We No lo puedo creer We Ay we Casi me caigo Tú que haces aquí compadre Tú que haces aquí Vale Ese era una Un Un NPC No sé Vale Perfecto Vale No Pero que dices Pero que dices No We Que falso Pero que falso señores Vale Perfecto Ya estamos en respawn Otra vez Es que la verdad Oh no Espera 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 Noqueamos a uno Vale 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 Que me No puedo creerlo We Me alcanzo a noquear We No lo puedo creer We Y vamos perdiendo Y vamos perdiendo Vale Perfecto Hayan aniquilado Creo que a otro No sé que es lo que tenemos que hacer Sinceramente Pero creo que Tenemos que ir aniquilando a la gente Vale Creo que puedo ir por acá De este lado Vale Creo que puedo ir por acá De este lado Para poder torcer a alguno de ellos Vale Si Vale 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 Este ya se va a noquear Este ya lo voy a noquear Perfecto Lo hemos noqueado Perfecto Espérame Espérame Bueno 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 Que necesito salud Vale Ya se está regenerando Ya se está regenerando Mi salud Pero vamos a agarrar uno de estos Vale Perfecto Ya tenemos salud al 100% Tenemos que ir del otro lado Vamos perdiendo por un solo punto No sé ¿Qué es esto? Ok Esto creo que nada Vale Bueno 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 Vale 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 Que si lo noqueo Que si lo noqueo Perfecto Me han noqueado señores Pero también he noqueado al otro Parece que ya nos han dado Ya nos han Ya nos han rebasado Sinceramente ya nos han rebasado Vale 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 Creo que puedo ir por acá de este lado otra vez Vale Vamos perdiendo Vamos perdiendo De hecho Si precisamente es el que tienes que ir noqueando poco a poco Tienes que los que vayas noqueando Parece que mi equipo no está haciendo lo suyo Parece que mi equipo Ahí está Noqueado Perfecto Está noqueado Vamos por acá de este lado Vale Hay uno Creo que hay uno Vale, vale, vale Acá están luchando tres Vale Vale Vale, perfecto Otro noqueado Otro noqueado Vale 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 Que lo noqueo Que lo noqueo Que lo noqueo Este, este, este Me lo han ganado Pero no importa Me lo han ganado Pero no importa Vale Muy buena Venga Perfecto Que este se noquea Que este lo noqueo Que lo noqueo Vale Me lo han quitado No importa Este también, este también Vale, pero... No, ¿qué dices? No, güey, no puedo creerlo, güey Vale, perfecto Venga, venga ¡Órale, puños! Vale Vale No, 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 no Espera, 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 espera Vale Vale ¡Órale, noqueado! ¡Perfecto! La verdad es que nos están pateando el trasero, señores La verdad es que nos están pateando el trasero Sinceramente, nos están pateando el trasero Vamos perdiendo, 22 de a 16 23 de a 16 No sé si estén haciendo su chamba, mis compis No sé si estén haciendo su chamba, mis compis Pero bueno Vale Vale, perfecto Vale, ahí está otro más noqueado Excelente Vale, hay unos compis por acá peleando también Está acá Vale, perfecto Otro noqueado Excelente Acá hay otro Vale Vale, perfecto ¡Otro noqueado! Papu Agarramos sangre Ok, agarramos vida ¡No! Y nos han pateado el trasero, chicos Nos han pateado lo que es el trasero No lo puedo creer Nos han pateado lo que es el trasero No sé cuántas kills haya hecho Vale Hice nueve kills Cinco asistencias Y morir cinco veces Vale, perfecto Pues bueno Ni modo Parece que nada más es un reto por día Así de que Pues bueno La verdad es que el juego está Sinceramente lo que pasa es que el juego está un poco entretenido Sinceramente está entretenido Siempre y cuando Como todo, ¿no? Siempre y cuando te toque un buen equipo Un equipo que haga su chamba Si te toca un equipo que no hace su chamba Pues obviamente Pues está complicado poder ganar Lo que es una partidita Así de que Pues bueno, chicos Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy Espero que te haya gustado Y si fue así Un super like Se agradece Porque ya saben que ayuda bastante Y alegra mi corazoncito Y ya saben que todos sus likes son super ricolinos Al igual que también todo el apoyo que me brindan Es super ricolina todo ese apoyo Así de que Pues bueno, chicos Yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su picha nalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima confi Recuerda seguirme en mi página de Facebook En mi canal de Twitch Que estamos haciendo directitos constantemente En mi canal de Twitch Entre las 5 y 6 de la tarde Mi duda lo vas a encontrar aquí abajo En la descripción del video Pónete al Discord Para que puedas chatear con toda la banda confitera Así de que Nos vemos Nalguitas de bebé Que les gusta este tipo de videojuegos Tipo League of Legends Bueno, a pesar de que Hay mucho ya tipo de este juego Pero bueno En fin Hasta la próxima Ya no sé ni lo que digo Bye bye Antes de que la cague He 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 he